Va a responder largo porque creo que esta información le sirve a mucha gente. Si nosotros comemos más de forma sostenida, el organismo y tenemos malos hábitos, el organismo va a generar procesos de adaptabilidad. Y esos procesos de adaptabilidad nos hacen sentir conformes con nuestro estilo de vida. Entonces tú vas a empezar a sentirte más perezoso, más lento, se te va a dificultar hacer actividad física, vas a sentir mucha más ansiedad por comer productos de mala calidad, porque los ultraprocesados generan eso, generan una adicción o una sensibilidad a ese tipo de sabores. Se altera la sensibilidad al azúcar, entonces tu cuerpo te va a empezar a pedir azúcar, vas a empezar a experimentar un producto a tracones. Todo esto es un círculo vicioso, que es el círculo vicioso de la obesidad. Una persona que tiene muy malos hábitos y este círculo es potencialmente causante de llevar a las personas de sobrepeso, sobrepeso, obesidad. Porque a la medida que pasa el tiempo vamos envejeciendo y el ambiente hormonal va cambiando y esos cambios hacen más difícil, sobre todo en nuestras mujeres, la guarda de grasa. Entonces, si nosotros no paramos el círculo, no paramos este círculo vicioso, pues lo más seguro que va a pasar si seguimos escuchando nuestro cuerpo, por eso yo estoy tan en desacuerdo con muchos de mis colegas que promueven Body Positive, que ellos dicen, no, que hay que escuchar el cuerpo. Lo que pasa es que cuando venimos de muy malos hábitos, si tú escuchas tu cuerpo, tu cuerpo te está pidiendo cosas que no son saludables porque ya hizo procesos adaptativos, metabólicos, a todos esos malos hábitos y te va a pedir cosas no saludables. Entonces, ¿a quiénes el cuerpo le pide azúcar? Quienes tienen el hábito de consumir azúcar. ¿A quiénes el cuerpo le pide actividad física? Quienes tienen el hábito de construir actividad física. Tú construyes tus hábitos, pero tus hábitos te construyen a ti. Entonces, no es cierto, o sea, en términos de descanso, sueño, relajación, sí estoy muy de acuerdo que uno debe escuchar el cuerpo, pero en términos de alimentación, el organismo va a tender a pedirte, siempre lo que tú lo tengas habituado. Y les cuento mi experiencia. A mí me costó más o menos seis meses cuando estuve en Canadá, durante mucho tiempo yo dejé de hacer actividad física, lo cual eso no es mi hábito. Usualmente, seis años atrás vengo haciendo actividad física casi todos los días de mi vida. Y ese año hizo un gran cambio en mi metabolismo. Cuando yo quise retomar, hacer actividad física, me costó mucho. Esta lora, se las digo, se las doy, porque el organismo se altera, el metabolismo se altera. Y cuando uno ya se lleva a tener obesidad grado 3, es porque hay una alteración latente del metabolismo. La operación no te va a sanar lo que tú ya tienes en tu metabolismo. Y esa predisposición a ganar peso, y esa sensibilidad por los azúcares, y esa sensación de cansancio, no te lo va a sanar. De forma temporal vas a bajar de peso, seguramente sí. Y tus indicadores van a mejorar y eso y demás. Yo creo que en algunos casos, este tipo de cirugías son necesarias incluso. Pero lo que yo sí te digo es que es fundamental que tú rompas el ciclo. ¿Para qué? Para que no vuelvas a ganar peso. Para que no vuelvas en ese círculo vicioso, porque lo que pasa en la gran mayoría de los casos de las personas que se quitan un pedazo de estómago, es que hacen reganancia de peso. Y hacen reganancia de peso porque el problema metabólico sigue latente. Y si no corriges el problema metabólico después de la cirugía, vas a hacer reganancia de peso. Es lo más común, porque es que vas a volver, tu estómago es un músculo y vas a volver a tener capacidad gástrica, y vas a volver a comer. Y vas a tener esa alteración que te va a atender a subir de peso nuevamente. Entonces, sí o sí, tienes que darte la pela de cortar ese ciclo. Y la disciplina te va a llevar a lugares donde no te llevan las ganas, porque a tu cuerpo no le van a dar ganas de ahora ser saludable, así estés en un peso normal, hayas llegado a un peso normal con la cirugía. Entonces, y eso lo tienes que estar desde aquí, lo tienes que estar con disciplina, o sea, en esos casos sobre todo. Por eso yo digo que el proceso de pérdida de peso es un reto mental más que físico. Les doy lora, pero esto es para que ustedes sepan que entre más mala alimentación tenemos, el cuerpo va generando esa adaptabilidad. Entonces, romper con eso implica un salto de fe que debemos hacer en contra de lo que nos pide el cuerpo. Obviamente, hay que ser empático con los organismos y llevarnos al extremo, porque hay gente que después ya se vuelve fitness y se estresa y no tiene vida, etc. Eso es otro caso puntualmente. Pues la gente que está mal, que está enferma, tiene que dar ese paso de confianza en ellos y en su metabolismo y ser consistentes y ser persistentes en un estilo de vida para sacarse de ahí. Eso les quería decir. Que tengan un bonito día.